La de Open Windows, yo creo que mi personaje es como el que tiene aún, está dentro de la parte que tiene una narrativa más audiovisual y conocemos todos y tal, no es esto que vais tanto, aunque luego sí tiene una parte que tiene también dentro de estas ventanas que se emergen y sí, yo pienso que es algo más cinematográfico, algo más convencional dentro de tal y... Tu parte es la que encierra un poco el momento que es el mensaje de la película, que es Stop Thinking. Es como metado por el espectador que tienes que dejar de pensar para que los bichos no te coman la cabeza. Pues yo, hombre, estoy emocionadísimo con el trabajo de ellos. Desde un principio quisimos que la película tuviese como Asasha como elemento central, como un elemento femenino central, casi en el centro literal de la pantalla, está en el centro mismo de la pantalla, la mayor parte de las veces, y que fuese una especie como de... El resto como una especie como de remolino masculino que nos rodea por todas partes, ¿no? En diferentes sentidos, ¿no? Pues la relación contigo es como muy cruda, muy directa, muy emocional, o con mi que es ambivalente, como ustedes apenas tienen relación, pero sí sois como tíos que van... Sois fans de otro personaje, no de ella esta vez, pero sois fans de otro, y necesitábamos eso, presencias que tuviesen... Yo creo que tú sí que de alguna manera representas el... no sé si, una figura de macho alfa...